¡Hola! ¿Qué tal? Soy El Enfermo y hoy vengo con el informe del Reto Pintura 2019 del mes de mayo. Un poco atrasado, lo sé, pero si han visto en mis redes sociales, pues he estado platicando un poco acerca de un par de viajes de trabajo que he tenido a lo largo de estos últimos meses, casi un mes y piquito. Estuve dos veces en Sonora, conocí a Moisés, ya lo vieron en algún video, y recientemente fui a Hermosillo y además se atravesó mi cumpleaños, entonces fue un tiempo muy complicado, casi no he subido todos los videos que yo quisiera, pero ni he podido avanzar todo lo que yo quisiera en mis miniaturas, pero bueno, vamos poniéndonos al parejo y en orden. Para el día de mi cumpleaños, terminando el mes, sí hice un breve informe, más bien avisé que ya fui a gastarme el dinero del frasco. El mes pasado terminé cinco unidades, sí, perdón, cinco unidades, que fue un grupo de batalla, como se incorporó el Dropfleet, fue un grupo de batalla con dos cruceros, un crucero Héctor y dos fragatas Europa, una unidad de drones de escudo con misiles, una unidad de drones con misiles, Longstrike, que es un personaje Tau, y un Eterio, entonces con eso fueron cinco unidades, con lo que le aboné mil pesos más al frasco y un poquito más que cayó por ahí, bueno, para qué les platico, aquí estuvo lo tal cual como sucedió. Hola, qué tal, una actualización rápida sobre el rato de pintura 2019, ya estoy terminando mayo, estamos a 29 y francamente ya no voy a pintar más, así que este mes terminé un Eterio, un Longstrike, que es un personaje, la unidad de drones de escudo, la unidad de drones de escudo con misiles, la unidad de drones lanzamisiles, y además pinté un grupo de batalla del Dropfleet Commander, que es un crucero Héctor y dos fragatas clase Europa, entonces podemos contar que fueron cinco unidades, por lo cual le voy a agarrar al frasco, le voy a poner mil pesos, y ups, se me resbaló un billete más adentro, que se le va a hacer, ya no me cabe la mano, no lo puedo sacar, y bueno, este frasco se va conmigo hoy porque voy a ir por mis miniaturas. Y como pudieron ver en mi unboxing cumpleañero, si no está aquí arriba el enlace, y me compré una mega caja de flota de la PHR para Dropfleet Commander, con un montón de navecitas, están 18, 19, en fin, un montón de naves, un montón de cosas que tengo por armar, con todo lo que recibí en mi cumpleaños, entonces para este mes de junio que comienza, bueno, que ya empezó, pues tengo muchísimo con lo que estoy trabajando, además como quiero jugar que el team, y quiero hacer algunos videos de Dropfleet Commander, pues me estoy apurando lo más que puedo, en pintar y hacer un montón de cosas, entonces iré reportando a lo largo de los siguientes meses, sigo con lo del reto, voy a seguir pintando, pero ya no va a haber frasco de miniaturas, ahorita ya tengo miniaturas para de aquí a final de año yo creo, y tal vez se me pegue algo más, ya no hay tampoco restricciones para comprar, pero ya veremos conforme pasan los meses con lo que voy avanzando, cabe mencionar también que varios amigos se han unido al reto, tanto en mi Instagram, Enfermo por los Juegos, me han contactado algunos, como en Facebook directamente, varios de ellos se han apuntado, me han dicho, oye enfermo, yo también quiero estar en lo del reto de pintura, y entonces empiezan a taguear sus fotos, y bueno, para que les platico, voy a compartirles aquí en el video, lo que han subido ellos, y en estricto orden alfabético, empezamos con Dirty Fingers Painting, es Alex Coffin, pero este es su Instagram para pintar, se hizo algunos salamanders, luego Franco, que es Franco XAW, mi buen amigo, retomó después de un buen rato, sus miniaturas, lo cual es de reconocerle y felicitarle, Franco, que bueno que ya te animaste, y se aventó con unos Pox Walkers, para su ejército de Death Guard, después por ahí también está, Jorge Vargas Ratkin, en Instagram, que es el güero, un buen amigo que jugamos X-Wing, y él subió a su Mortarion, en Instagram, entonces bienvenido al reto güero, después Just Wanted to Paint, el buen Pitayas, si no han oído el Trollcast, por cierto, búsquenlo en Evox o en iTunes, el Trollcast, que es uno del podcast de Wargaming en México, una comunidad bastante curiosa y variopinta, pero se los recomiendo ampliamente, entonces síganlos, búsquenlos, y en fin, Pitayas Just Wanted to Paint, estuvo subiendo varias cosas al largo del mes, muy padre todo lo que se avienta, principalmente de Sigmar, todo muy chido, la verdad, Pitayas, mis respetos, muy buen trabajo siempre el que haces, después tenemos uno más que se agregó, Necropitch, un saludo, que bueno, él sí se avienta, pero en cantidades industriales el trabajo, no puedo distinguir todo lo que es, algunas cosas no las conozco, se me hace que son de Sigmar tal vez, pero pues aquí pueden ver, lo que estuvo subiendo, algunas cosas de Gene Stealer Colts, y también algunos primaris de la última caja que salió, es una кожa como un sonido, y es un saludo, y es un saludo, y es un saludo, y es un saludo, Muy padre el trabajo de Necorpich Felicidades Y luego el buen Perro Vueltas O el hombre de los mil De las mil identidades Pero bueno, aquí en Instagram Perro Vueltas estuvo subiendo a sus muchachos ¿No? Toda la horda con la que está trabajando Muy chido Ya he tenido el gusto de enfrentarme a estos orcos Y espero volverlo a hacer Y después Rookie Painter, Miguel Estuvo, está trabajando con sus Grey Knights Aquí tenemos a Subió a dos Dreadnoughts venerables Me encantan estos modelos Los detalles de las armaduras Las escrituras y eso siempre se me ha hecho Creo que es uno de los ejércitos más bonitos Por lo menos a mi gusto Otro buen amigo Sergio Adrian Que es del club de pintores de miniaturas Que me compartió Directamente el mensaje Pero están muy chidos sus marines del caos Me encanta el detalle Y también búsquenlo Voy a dejar la descripción de su canal MrGarvash Este es el Su nick en YouTube Porque va a estar subiendo Según me hemos platicado Algunos tutoriales En breves Muy breves De cómo pintar ciertos detalles La verdad Muy padre lo que me ha compartido Entonces son muy prácticos Se los recomiendo Y les dejo el enlace También Belkan GK En Instagram Giancarlo Un nuevo jugador Que conocí ahora Con lo del Drop Fleet Commander Que espero pronto Poderme encontrar en mesa Con su flota Shaltari Que están padrísimos Giancarlo Están de lujo Estos monos El detalle Le decía yo Desde que me los enseñó Que bruto La paciencia Para pintar estas naves Que se ven padrísimas Me encantan Pero Hijo Están para volverse locos Y bueno Eso es todo Con mis amigos Que se unieron al reto Ya saben Si quieren unirse Ustedes también Quieren que los reseñe Aquí en el video Suban sus fotos A Instagram Y etiquetenlas Con Reto Pintura 2019 Junio Y acompáñenla Con un número 1 O un número 2 Según la quincena En la que estén Publicando Porque Nuestros Amigos Ahí en Málaga Wargames Max Y todos los demás Hacen las reseñas Pero ya como son tantas Las que se están subiendo Lo dividen de esta forma Para que su video No les quede Tan tan largo Entonces Si quieren aparecer En los videos De Málaga Pues Reto pintura 2019 Junio 1 Para los que suben Del 1 al 15 Y del 16 en adelante Reto pintura 2019 Junio 2 También a los que se quieran Unir por parte De esta invitación Que estoy haciendo Contáctenme en Instagram Enfermo PLJ Es mi usuario Y avísenme Oye enfermo También tómanme en cuenta Para los videos Y así yo voy a ir checando Las que vayan del mes Con el hashtag Del reto Pero este Pues que hayan sido De los amigos Del enfermo Que se unen a pintar También pueden buscarme En Facebook Enfermo por los juegos Y avísenme ahí Si quieren entrarle Al reto pintura Y bueno Eso es todo Sigan pintando Échenle ganas Recuerden nada más Las fotos Que sean de unidades completas No vayan de uno en uno Ni tampoco publiquen avances Síganme en mis redes sociales Instagram y Facebook Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!